Se realizó una nueva versión del desafío deportivo San Lorenzo en la provincia de Los Glaciares, comuna de Cochran. Contempló las disciplinas de trekking, kayak seat on top doble, bicicleta de montaña y orientación. La competencia fue realizada únicamente en duplas de igual edad o superior a los 18 años. Hemos hace muy pocos minutos dado inicio a la octava versión de la carrera de aventura San Lorenzo. Bueno, un día maravilloso, nos ha tocado un paisaje magnífico en nuestra Patagonia, aquí en Cochran. Vamos viendo cómo están llegando algunos de los competidores que han hecho el primer tramo corriendo y en este momento se están acercando al lago Brown para comenzar en el kayak. Son dos días, tenemos una cantidad importante de equipos de deportistas que han venido de distintas partes de Chile, también de Argentina y estamos tremendamente contentos y felices porque esta actividad junto con el Cochran Patagonia Trail que desarrollamos la semana pasada aquí en Cochran, nos permiten posicionar a Cochran como un lugar para el desarrollo del deporte, la recreación pero también la competencia al aire libre. Estamos en un lugar maravilloso a los pies del monte San Lorenzo, el segundo más grande, más alto, cierto, de nuestra Patagonia Aysén. Queremos agradecer a todas las distintas instituciones, organizaciones que permiten que podamos nuevamente en Cochran estar haciendo esta actividad con deportistas de primer nivel y con una organización que hasta el momento ha dado cuenta de las mejores condiciones de seguridad, con toda la logística y el equipamiento necesario para hacer de esta carrera una gran carrera aquí en nuestra Patagonia Aysén. Hola, mi nombre es Nelson Yañez, somos de la quinta región y venimos a competir acá a Aventura San Lorenzo con un equipo grande de corredores de la zona central. ¿Qué le ha parecido esta actividad? Muy entretenida, nosotros nos dedicamos a esto, pero es muy entretenido, el paisaje maravilloso, con harto frío, pero maravilloso. Ayer disfrutamos un día hermoso, pudimos apreciar las montañas, el Cerro San Lorenzo que es espectacular, así que no, estuvo muy muy entretenido, al final igual lo pasamos muy mal en la etapa de mountain bike, pero pudimos terminar la etapa completa, así que una actividad muy entretenida, muy bien atendida por la municipalidad, por los organizadores, el desayuno, todo muy rico, la cena espectacular, el ambiente también, mucha gente. Estamos hoy día con el segundo día de competencia de lo que es la carrera Aventura San Lorenzo, en la cual hay cuatro categorías que están compitiendo por lograr un podio en este lugar. Estamos desarrollando la carrera acá en el lago Brown, que es uno de los alrededores del monte San Lorenzo, los competidores el día de ayer estuvieron haciendo la etapa de trekking, kayak en el lago Brown también, y el mountain bike en la ruta del Valle del Río Tranquilo, y hoy día partimos con un trekking, y vamos a terminar con una etapa de mountain bike en las cercanías del monte San Lorenzo, estamos en un periodo de otoño, donde los corredores también, si bien terminaron bastante agotados ayer, porque la jornada estuvo un poco larga, terminamos alrededor de las 10 de la noche, pero están todos fascinados porque, sobre todo los corredores que vienen de otras regiones, que han podido disfrutar, más que competir, han disfrutado mucho también del entorno natural que ofrece los alrededores del monte San Lorenzo. Tiene un clima distinto el que vivimos allá, pero unos paisajes increíbles de solo ver San Lorenzo, ver la nieve, otra cosa, andar en kayak ayer fue fabuloso en el lago, nunca había andado en el lago, y una experiencia única, ayer subiendo a un cerro, llegamos a la nieve, fue increíble, y todo ha sido espectacular, muy grata la gente, lugares preciosos, para arrepentirse el otro año sí o sí. Los ganadores en la categoría varones fueron el equipo Cochran en primer lugar, los forestines en segundo y los últimos en el tercer lugar. Dentro de la categoría de mixtos estuvieron los equipos Dragón de la Patagonia con el primer lugar, Amanecer en segundo y Hakuna Matata con el último lugar. Y la categoría senior fue ganada por Junta Bakker, dejando a copete de segundos y a tanque a pedales en el tercer lugar.